Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Gapsare y les traigo un video de un tema que me han pedido mucho y disculpen si tardé en hacer este video, pero luego no he tenido mucho tiempo, pero bueno, el tema es sobre los pinceles de Sketchbook Pro voy a hablar un poco de ellos, cómo se manejan, para qué usas diferentes pinceles, cosas así ahora, antes que nada, antes de empezar con el tema, quiero decir que voy a hablar un poco para qué sirve Sketchbook Sketchbook a lo mejor va a sonar un poco repetitivo, un poco obvio, pero este, tengan un poco de paciencia, no todo mundo sabe todo, entonces Sketchbook es un programa que se diseñó, o sea, el programa en sí está hecho para que tú hagas sketches muy rápidos, ¿no? como para que tú hagas, digamos, ideas rápidas sobre algo que quieras dibujar, ¿no? por ejemplo, aquí voy a hacer un sketch de algo, y es precisamente eso, un sketch no es un programa de dibujo técnico, como por ejemplo AutoCAD, en el que cada línea que haces tiene coordenadas por ejemplo, en AutoCAD, cada línea que haces tiene puntos y coordenadas por ejemplo, no sé entonces, los trazos son sumamente precisos, puedes medir ángulos y cosas así, ¿no? entonces Sketchbook no se trata de eso, no se trata de ser un programa preciso es un programa precisamente para dibujar diferentes cosas de una forma como si tuvieras un cuaderno, ¿no? un Sketchbook es un libro de sketches, se refiere a un cuaderno de sketches es, por ejemplo, los sketches que tienes detrás de tus notas, ¿no? cuando, no sé, tomabas una clase de matemáticas y estabas aburrido entonces te ponías a dibujar atrás de tu cuaderno básicamente es eso es un programa para hacer cosas sumamente rápidas nada sofisticadas dibujos un poco sin pies ni cabeza, cosas así, ¿no? entonces, tienen que tener eso en mente ahora, por supuesto, que se pueden hacer cosas más precisas porque tiene una herramienta de regla tiene una herramienta para hacer ovalos por ejemplo, cosas mucho más precisas como esto tiene un cubígrafo esto se le llama cubígrafo una medida real se ve en una papelería les ayuda a hacer cosas curvas más precisas así se llama cubígrafo y tiene diferentes tipos de epígrafo este programa no entonces de eso se trata ahora vamos a hablar un poco de los pinceles el sketchbook el sketchbook te trae muchos pinceles de entrada y muchos los puedes descargar para descargarlos me parece que simplemente se van a extras de sketchbook y aquí los pueden descargar diferentes tipos de pinceles y les dan un ejemplo de cosas de lo que pueden hacer con las brochas ok entonces se van a ventana y extras de sketchbook y les aparece eso obviamente para descargarlo tienen que tener su conexión de internet ahora cuando se descargan automáticamente se ponen en su biblioteca de pinceles que es ventana biblioteca de pinceles si no la tienen se van a ventana y biblioteca de pinceles ok entonces eso es todo ahora el pincel tiene dos herramientas básicas que una es el color que es bueno eso es muy fácil de entender y el segundo es esta herramienta ahora esta herramienta cuando lo dejan oprimido si lo dejan oprimido si le dan clic y lo hacen hacia arriba si se fijan en la parte de abajo aquí abajo aparece una cosa que dice opacidad entonces si lo hacen hacia arriba la opacidad es al 100% ahora si lo hacen hacia abajo la opacidad va a cambiar a lo que ustedes quieran por ejemplo vamos a poner 50% 50% entonces cuando hagan su trazo se va a ver un poco deslavado si lo bajan por ejemplo a 10% se va a ver aún más deslavado no? ahora claro si hacen varias pasadas empieza a tener más opacidad entonces eso lo tienen que tener eh muy en mente y izquierda y derecha eh cambia el tamaño del pincel ahora si tienen también el sensor de presión como yo lo tengo pueden cambiar el tamaño simplemente con la presión que ustedes hagan sobre el pincel pero si no lo pueden hacer con haciendo izquierda derecha sobre esta herramienta y se fijan cambia el tamaño de la punta ahora ahora vamos a poner digamos una opacidad del 73% para que vean la diferencia y pues obviamente tienen muchos tipos de pinceles por ejemplo el que yo uso mucho para mis retratos uso simplemente en general este el que se llama pincel está en la paleta todo este cuadro es una paleta de pinceles entonces uso esa paleta básico y lo único que hago es voy cambiando de la tonalidad o el flujo la opacidad de el pincel de esta manera para hacer los dibujos Carmen para hacer los retratos es lo que más utilizo casi utilizo exclusivamente ese ese utilizo exclusivamente ese pincel obviamente por ejemplo uso la goma para borrar pero de verdad casi solo utilizo ese y hay muchísimos y les dan muchísimos efectos me preguntan mucho por ejemplo para que sirve cada pincel y bueno en el arte fíjense es algo muy curioso tú puedes usar cada pincel como tú quieras no estás obligado a usarlo de ninguna manera si quieren saber yo utilizo mucho pincel y también utilizo mucho los pasteles porque me gusta me gusta mucho como la textura que que llegan a dar así así como como estos tonos diferentes así lo ven me gusta mucho pero no digamos lo que ustedes tienen que hacer es mi opinión es encontrar un pincel que a ustedes les guste y manejarlo por ejemplo este que es acuarela en escamas empieza así y se va deslavando hasta que se pierde como si fuera una acuarela de hecho es como el efecto de una acuarela entonces este digamos quizá alguien mucho más experto les diría no, no, no tú tienes que usar tal tipo de pincel para hacer cierto tipo de efecto y si por ejemplo en el último video que hice antes de este utilice este que se llama luz swirl o es como pues son como manchitas que te va dejando el el pincel no pero tú puedes usar tu creatividad para para qué quieres que sean esas manchitas por ejemplo en el video pasado luce para hacer como los lunares de la cara que estaban en la cara de una que era como una sirena entonces les voy a hacer les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo podrías usar también por ejemplo puse el fondo negro y voy a usar ese pincel y vean si lo si quieren lo pueden usar como si fueran estrellas no entonces para eso pueden usar ese pincel en particular entonces digamos voy a hacer un dibujo rápido no estos son como estrellas y ahora voy a usar los pasteles pero también voy a usar la herramienta de selección y voy a hacer un círculo voy a hacer un círculo y ahora vuelvo a a seleccionar el pincel y lo que voy a hacer aquí es es un planeta los que ya me conocen saben que me encanta todo lo que tenga que ver con el espacio exterior entonces como ven por ejemplo los pinceles aquí este en el en esta en los pinceles de pastel como que no son muy buenos para ocultar lo que está detrás si se fijan porque todavía se ven las estrellas entonces voy a usar el pincel normal el pincel normal si es bueno si es completamente opaco entonces lo que quiero hacer es un planeta entonces ahora voy a usar diferentes como texturas y no si se fijan otra vez como que usar pinceles aquí no no resulta de todo bien entonces control z ahí me pase me pase lo que voy a hacer es copiar la capa añadir una capa la duplique y la de aquí abajo voy a hacer que no se puede editar y la voy a duplicar de nuevo y 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 voy a fusionar las capas que están debajo y se lo voy a trabajar con la que está hasta arriba ahora sí entonces por ejemplo aquí estoy usando los pasteles para darle como una textura ahora voy a cambiar a este que dice colorless o mejor no a este que es snow y le da otro tipo de textura ya vieron esta como interesante esas esas luces que le da digo por ejemplo dice snow brushes que son como pinceles para nieve pero realmente yo lo estoy usando para hacer pues como que la textura de un planeta no como sus nubes cosas así entonces estoy usando el pincel para cosas diferentes de lo que realmente digamos para lo que realmente se planeó no entonces ese es el chiste que sean creativos con los pinceles por ejemplo otro ejemplo están estos de pinceles que hice en water 1 que es como una textura de agua pero entonces lo que yo voy a hacer lo voy a usar lo voy a usar como manchas del planeta ya vieron que padre se ve como si fuera júpiter o algo así no sé voy a hacer voy a hacer después este de difuminar que esa no pinta simplemente es como su nombre lo dice para difuminar ahora este lado va a estar más como más oscuro porque digamos que la luz del planeta está pegando por debajo y ahora voy a difuminar entonces el chiste es que ustedes vayan como encontrando lo que mejor les sirva experimentando como ahorita no pues ahorita yo nada más estoy experimentando experimentando a ver que si funciona que no por ejemplo estas que son de salpicado me gustan mucho y eso es todo realmente alguien por ejemplo me preguntaba como uso por ejemplo como puedo hacer según entendí como un pincel digamos duro ¿no? entonces lo más parecido que yo he encontrado es por ejemplo este pincel que es el pincel normal que es este de aquí y pues cuando dibujas es tiene un contorno como duro como de relleno o este que es la plumilla no sé si se refiere a precisamente a esto pero digamos es un pues es un contorno completamente sólido por así decirlo ¿no? o déjenme ver si hay otro ejemplo creo que no tal vez alguna de estas no quien sabe pero bueno un tip para los pinceles es que su resolución sea alta para que puedan apreciar lo de los la calidad que tiene cada pincel para ver eso de la resolución se van a imagen tamaño de imagen y en resolución si tiene una resolución baja como de 75 píxeles se va a ver como pixeleado como difuminado pero por ejemplo si ponen una resolución de 300 píxeles se va a ver aceptable por ejemplo los libros de calidad de las publicaciones están en 750 píxeles cosas así entonces obviamente entre más alta sea la resolución se va a ver con más detalle el pincel ahora entre tengan cuidado con esto porque si ponen una resolución muy alta su computadora se va a alentar y no lo va a poder manejar entonces 300 píxeles 300 píxeles yo creo que es lo lo aceptable este no creo que necesiten más de eso este y pues bueno este es esto este fue el tutorial de pinceles espero que les haya gustado este si tienen más dudas por favor comenten como lo han hecho agradezco mucho sus comentarios porque me da ideas para hacer distintos videos así que bueno no olviden suscribirse darle like y compartir los videos de mi canal muchas gracias y hasta luego bye y